Yo, danse Déjame, si no puedo tocarte y me reñao a quererte Así que suéltame, la distancia me parte Yo te deseo suerte, así que déjame Déjame, déjame Si no puedo tocarte y me reñao a quererte Así que suéltame, la distancia me parte Yo te deseo suerte, así que déjame Déjame Usa los dedos y saca la cuenta Si el resultado te impresiona La desconfianza nos presiona Ya la balanza no funciona Date la vuelta y cuenta hasta 10 Que me mates si en el 11 aún me ve Prefiero que no duela lo que ha sido Que regresa partido y que todo lo que escribo me duela por tres Aún escucho lo que mido Pero me siento bien, solo me duelen los latidos Yo sé que tú también desarrollaste ese sentido Por todo lo que he sentido Hoy quiero cantar conmigo Porque me debo tanto Que ya perdí la cuenta de lo poco que me cuido De lo poco que me cuido De todo lo que he perdido Déjame Déjame Si no puedo tocarte Y me reñao a quererte Así que suéltame La distancia me parte Yo te deseo suerte Así que déjame 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 Si no puedo tocarte Y me reñao a quererte Así que suéltame La distancia me parte Y yo te deseo suerte Así que déjame Déjame Escriba al borde de la raya que separa Mi demonio interno con el yo que me repara Para distraerme juego con el humo Pero salen formas que conforman la silueta de tu cara Absolute Red Bull para que te salgan alas Bifiter con suep cuando la noche te para Un amanecer viendo el sol por la ventana Dejando que el placer consiga saciar las ganas Y si el tiempo se parara En ese momento al oído te cantara Pero no es un cuento La realidad no se para La realidad no se para Y en ese momento al oído te cantara Déjame Si no puedo tocarte Y me reñao a quererte Así que suéltame La distancia me parte Y yo te deseo suerte Así que déjame 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 Si no puedo tocarte Y me reñao a quererte Así que suéltame La distancia me parte Y yo te deseo suerte Así que déjame Déjame Dejame Gracias a mí ¡SUSCRATS! crank que posterior Dejame Y y t